El banco es exactamente lo que todos ya sabíamos, una caca. Y eso lo consideramos un saqueo, ¿no? Eso es el mercado, amigo. La caída del número de muertos por coronavirus este fin de semana en Italia, España, Francia y Alemania y además también cierta disminución en la tasa de mortalidad en Nueva York hacen pensar que lo peor podría estar pasando ya. Sin embargo, en paralelo, Italia anunció la semana pasada la extensión del periodo de confinamiento hasta el 13 de abril y España ha hecho lo propio este fin de semana hasta el 26 de abril. Francia también ha aumentado el tiempo de confinamiento y Reino Unido podría anunciar medidas similares a finales de esta semana. El descenso en la tasa de mortalidad es un rayo de esperanza también para los mercados pero los gobernantes prefieren ser cautos y hacen bien. El riesgo a un rebrote del virus en otoño está ahí y en lo económico los expertos advierten que si esto ocurriera al final lo que podría ser una recesión más o menos breve en el tiempo acabaría convirtiéndose en una depresión. Mientras tanto, los gobiernos van anunciando medidas que invitan a esa sensación de cierto optimismo. En España se ha comunicado que las actividades no esenciales volverán a abrir después de Semana Santa. Algo es algo. Gracias. 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 Gracias.